¿Te ha gustado tanto como aquí a mi prima? Bueno, yo solo he visto el tráiler, ¿eh? O sea, que he leído muchas críticas. Pero la película de Feser, no. ¿La de Feser? Sí. Ah, vale, vale. ¿Qué me decías a Spielberg? No, no. No, 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 no. La de Feser, la de Feser. La de Feser, mucho, mucho. Fíjate que fui con yo... La verdad es que no iba yo muy motivado a ver la de Feser, porque dije, discapacitados, intelectuales, películas de superación... Llorar. Sí, pues no iba yo muy convencido. Bueno, pues desde el primer momento hasta el final, la carcajada es continua. No te puedes imaginar qué bien está construida la comedia, qué bien interpretada está, cómo están todos. Y evidentemente uno sale muy bien del cine porque no hay moralina, no hay ningún tipo de moralina. Mira, que es lo único que uno agradece en estas cosas. Sí, sí, lo agradece un montón. Es verdad que hay momentos emotivos, pero no de esos de meter el dedito en el ojo, sino porque lo producen las propias situaciones. Y además uno se pregunta, ¿dónde está la normalidad? Lo que se llama ser normal. Y la verdad es que hay campeones, que es la historia de un segundo entrenador, de un equipo de baloncesto muy importante, que tiene su carácter, que es mejor entrenador que el primer entrenador que no se entera de nada y que así comienza la película, pues pegándole un puñetazo, ya agrediéndole y tal, y que le expulsan. O sea, como supervivientes. Claro, tiene un mal día. Pero esto sí lo emiten. Le pillan también en tráfico y total, que la jueza le va a condenar a impartir clases a gente con discapacidad intelectual y además sin tener idea de baloncesto y que hay que formar un equipo. Claro, lo que se encuentra este pobre hombre es lo que se encuentra, pero es verdad que todos tienen disposición a hacerlo. Ahora, son como padres de comer aparte, todos ellos, ¿no? Y él tiene que entrar en ese mundo que poco a poco va integrándolo y que poco a poco va entendiéndole como el espectador, porque tú eres un poco el personaje de Javier Gutiérrez. Muy divertida, ya te digo, de carcajada, de no ir diálogos en muchos momentos y todos los discapacitados que han trabajado en la peli están estupendos y evidentemente Javier está de nuevo para que le den un goya. Así que Campeones es la gran película de esta semana. Qué pena que no la lleve Telecinco, pues es una película de Telecinco, lo digo por la promoción que podría hacer. Claro, que la hacen siempre muy bien ellos. La lleva Televisión Española. Ah, bueno, entonces nada, que se den por... Y a pesar de eso... Funcionará. ...se está hablando de la peli porque le ha gustado a todo. Oye, pero es verdad que yo recuerdo que me lo dijo Isabel, dice, oye, tienes que ver, ya el tráiler es tan bueno, pero sobre todo porque lo que más agradecen los discapacitados es que lo traten como a personas. Sí, sí. No como a discapacitados. Ya sabemos que son discapacitados, pero a partir de ahí tienen que vivir. No van a estar todos los días llorando, padeciendo, superándose, no. Tienen que llevar la vida corriente y con humor. Y además que tienen un humor tremendo, ¿no? Sí, sí, sí. Hay uno que se empeña siempre como un koala en estar abrazado al entrenador pero no se lava, con lo cual es un... O le tiene fobia al agua, con lo cual es un problema que a ver que se le acerca a este pobre... O sea, auténtico koala. ...que es como una bufeta. Bueno, le ocurren muchas cosas de estas que hace que uno salga del cine muy bien. ¿A ti te gusta el filme francés? A mí de vez en cuando, no siempre. Depende, depende. Últimamente como llega todo... Todo, no sé, claro, no todo es bueno. En este caso nos llega una película estupenda. Desde mí dirige Un sol interior con la Vinos como gran estrella. Está fantástica, Julia Vinos, más guapa que en las últimas películas, guapísima, no se ha hecho nada, pero la foto hace que esté muy guapa, es plendorosa en su edad. Y nos cuenta la historia de una escultora, de una mujer que, bueno, ha tenido un hijo, está separada de su ex y tal, y ella lo que quiere es encontrar el amor. el amor. Pero claro, se lía con cada uno que con eso no puede encontrar el amor. Pasa mucho. Entonces, sí, claro, son especímenes bastante raros. Eso hace que se confunda a veces el drama con la comedia, pero ella está fantástica jugando en esos dos campos porque es muy buena actriz. Con lo cual, el espectador se divierte en muchos momentos, se ríe con las cosas que la pasan, aunque maldita la gracia de las cosas que la pasan a esta pobre, ¿no? Y tiene una secuencia final sin desvelar demasiado en la que se enfrenta a otro monstruo como es Depardieu y que es magnífico. Todo ese final que va sobre rótulos, además, es un final donde la pone en su sitio y donde ella se va a dar en cuenta un poco de su propia realidad. Así que, son interiores a los que nos gusta el cine francés, pero fundamentalmente las buenas películas. Y llega la tercera parte de La familia de Tokio. Fíjate que Una familia de Tokio fue un remedio de una película Dozú, quizá el director japonés más conocido mundialmente. Y funcionó muy bien porque además le metió toques de comedia que no tenía la película original. Está todavía en Movistar o la han vuelto a poner en Movistar una familia de Tokio. Bueno, película estupenda que nos narraba las peripecias de una familia y ya el matrimonio mayor. Como tuvo tanto éxito a nivel mundial, el propio director Yamada hizo una segunda parte en la que era más cómica todavía porque la mujer le pedía al marido y a los hijos como regalo de cumpleaños el divorcio del padre porque no lo aguantaba más. Y a partir de ahí se organizaba también con los hijos, con el padre, con todo, porque no entendían nada. Acababa la peli, más o menos reconciliados, y también fue un éxito. Y llega verano de una familia de Tokio que es la tercera entrega. La mujer sigue estando harta del marido, se va a ir a los países nórdicos a ver la Aurora Bodeal con unas amigas y le deja ahí a este que es un peligro cuando conduce. Pero un auténtico peligro. Pero él se empeña no solamente en coger el coche sino va a hacer un viaje muy largo en coche y los hijos están horrorizados ante lo que este hombre pueda hacer o le puede pasar. Y ahí empieza otra vez el conflicto. Es curioso porque es muy japonesa, porque son muy japoneses y imagino que ellos se reirán donde nosotros no nos reímos y al revés cuando tiene un sentido de un humor bastante distinto al nuestro. Pero es verdad que tú entras muy bien en estas historias y son muy divertidas. Así que bueno, como verás... Oye, pero hay un poco de todo. Tres de tres, Andrés. Sí, son un poco tan distinta. Esta de Gerald Barlet no me interesa nada, Juego de Ladrones, pero porque la hemos visto ya mil veces y porque a mí me pasa está pasando con Gerald Barlet. Yo creo que tuvo un arranque estupendo como protagonista cuando hizo El fantasma de la ópera que además él canta muy bien. Hizo un musical maravilloso. Luego le vimos en 300 que ya iba un poco de bruto que también le iba estupendo y tal. Pero es que últimamente pone cara de nada en todas las películas con lo cual a mí me pone un poco de... Es que empezó de bruto y ha acabado de leño. Acabado de... No tiene ninguna expresión. Da igual lo que se mete. Como las películas... Una película se parece a la otra y a la otra llega un momento en que las confunde. Es como Idris Selva. ¿Tú sabrías decir qué película está haciendo Idris Selva? Nunca. No. No. Hace de Idris Selva con una diferencia que no es más lo marcando. No, claro. Claro. Bueno, pues... Que hay un problema que parece que algunos no se dan cuenta. Nunca sonríe además, ¿verdad? ¿Cómo va a sonreír? Yo creo que tiene una muela fatal o algo. Esto no está muy claro. Bueno, estamos hablando de un grupo de ladrones con entrenamiento militar que quieren meterse a robar a... Pues en la Reserva Federal robar 120 millones de dólares de ese dinero que luego se quema porque está muy usado. Pero hay un sheriff local de Los Ángeles que es Gerard Butler y va detrás de ellos y evidentemente no va a permitir que se lleven ni un solo dólar. Ya sabéis que va a haber acción, acción, acción. Y hay una película muy curiosa que no tiene ningún tipo de publicidad y hay gente ahí maravillosa. Está Sian Phillips que... La esposa del difunto de Peter O'Toole. Y que la vimos, ¿te acuerdas? De Claudio. Una de las grandes del teatro. Bellísima. En el británico. Claire Boone que yo no sabía que estaba viva pues sigue viva. Claire. Es protagonista de Candilejas. Sí. Pues sigue ahí. Bueno, en fin, que hay unos actores maravillosos y resulta que esta película es española y están ahí y se llama Miss Dalí y es algo que aquí no se ha contado nunca. La pena es que como no hay una productora fuerte... Perdona, además yo me refiero en el libro del comunismo al caso porque encontró Javier Barraico ha encontrado la ficha de la hermana de Dalí que fue violada y torturada y milagrosamente salvó la vida de una checa de Barcelona. Lo digo para que la Colacau que viene aquí a hablar de la lucha contra el terror y tal eso era la República y eso era el bando republicano. La hermana de Dalí por ser hermana de Dalí la secuestraron la violaron la torturaron y al final sobrevivió y está se encontró esas cosas milagrosas se encontró la ficha de la de la detención de Ana María Dalí Pues Ana María Dalí que además adoraba a su hermano a su hermano es la protagonista de esta historia tenía cuatro años menos que él eran carne y uña hasta que Dalí entra en una espiral muy distinta a la de ella y encima luego aparece Gala con lo cual se dijo que se podía haber casado con Lorca de hecho cuando Lorca veraneaba con ellos y hay algunas fotos en que está él con Ana María siempre como Lorca tocaba el piano entonces tocaban cantaban y siempre se dijo que aunque hubiera sido un matrimonio relativamente blanco relativamente porque Lorca pues también le da un poquito a todo ¿verdad? pero básicamente le gustaban los tíos pero Ana María Dalí era otra cosa y de hecho Elí Dalí Lorca y Dalí en la residencia de los estudiantes habían tenido un kelkesos pero cuando conoció a Ana María y se iban a la costa brava hay un verano y hay bastantes fotos de ellos que son unas fotos además muy bonitas de Lorca con Dalí que entonces estaba muy guapo y Ana María Dalí que era una mujer muy interesante y se dijo que se iban a casar de esas cosas que pasaban pero entonces apareció Gala Eliag que era hay que recordar que era la mujer de Paul Eliag y Dalí se volvió loco por ella llegó Gala y acabó con todo y destrozó la familia se quedó con Dalí y tal y la pobre Ana María en la guerra civil le pasó eso sí bueno además cuenta cómo la encarcelaron etcétera ¿y quién hace la peli? la peli es de Ventura Pons es decir que hizo Ocaña el de Ocaña retrato intermitente bueno nos analiza un poco esa figura y esos 40 años en que los dos hermanos no tuvieron ningún tipo de contacto de pasar a ser un y carne a casi el olvido va a ser una película muy restringida supongo que no se va a estrenar en todo el país tiene buena factura sí porque este señor dirige bastante bien sí Ventura es sobre todo un gran documentalista bueno y de películas pequeñas con buenos actores a veces de teatro tenía esa película maravillosa que se llamaba Actrices ¿no? ¿te acuerdas? que era una película fantástica fantástica está José María Pau y hay también ese otro documental que recorría los lugares de nacimiento de Gala que era un documental que dirigía Silvia Montt eso es muy interesante que estaba muy bien a mí me gustó mucho se fue a Rusia se fue a Rusia y era todo ese recorrido por la estepa rusa con la hermana que tiene una hermana también que era tremenda era muy buen documental con todo el equipo de rodaje además me sorprendió mucho porque además Silvia Montt que como actriz como se puso lo que se puso pues no tal pero en cambio oye tenía un tino y está bien narrado yo ese programa lo vi en televisión me parece pues no sé si en el Plus o en Movistar lo reciclan y realmente era lo vi por curiosidad oye me sorprendió porque era de una calidad yo creo que el cine le dio una película a Gala porque es que es así que tiene es que es un personaje extraordinario mira ahí sí a lo mejor se podía reconstruir Meryl Streep porque la única manera de que a alguien en español le hagan una cosa es que me le estoy y diga lo hago yo y entonces ya seguro le dan el Oscar pues ahí le darían el Oscar al maquillaje también bueno pero es que Gala bueno las cosas además es tan explícito todo lo de Gala todo todo sí ya no cortaba un pelo pero la historia cuando es que lo ha contado Dalí si es que Dalí contaba sus relaciones cuando llegaba aquí en el Museo del Prado ¿qué hacían? pues de todo lo que dirían en el sexo anal bien bueno oye pues pero después de Velázquez bueno eso ha sido un clásico es que es un momento que le preguntan es que Dalí era un genio pero de verdad y entonces ya venía de Hollywood y entonces llega y va al Prado y va siempre y entonces a la salida le dicen ¿qué don Salvador? ¿qué hay de nuevo? preguntándole por América dice ¿qué hay de nuevo? Velázquez pues eso un verdadero genio es un tipo impresionante y tiene una también para tu negociado una que es el mito trágico del Ángelus de Millet que es de un retorcimiento sexual psicoanalítico Dalí fue a ver a Freud a Viena y quería que los psicoanalizara y entonces Freud le dijo no yo no atiendo a los que se hacen pasar por locos es una gran respuesta también pero en cambio Lacan el gran discípulo de Freud hizo su tesis doctoral sobre la psicosis paranoica en Dalí son personajes pero son sí pero pero de una de una entidad porque él era un gran teatrero sí es fantástico un gran personaje el prebo de ella el que hace de su persona un personaje de su personaje una persona sin dejar de crear cosas luego ya las multiplicaban y Sabartes firmaba 27.000 tal pero colaborar con Walt Disney es decir la cantidad de cosas que ha hecho Dalí con Hitchcock bueno y con Hitchcock claro como es esa película ¿no? la primera no no pero es una relación tan extraña cuando él sería Dalí con Amanda Lier que es el primer transexual guapísima que se lía con ella sí pero él sobre todo era Boyer y con Gala también y Gala allí está presente ya como una cosa cartonada como una momia inca que al final era como una momia una cosa preocupada solo por el dinero y tal y cual oye es una historia apasionante de todas maneras porque ellos también la contaban porque historias increíbles en parejas pues de artistas de creadores y tal siempre hay todo tipo de de cosas lo que pasa es que se mantienen en la intimidad en el caso de de Dalí y Gala pues hacían Gala de ellos o sea que oye y que Eliag siempre siguió enamorado de Gala es que que maravilla el señor también ¿no? bueno y que políticamente era una rata pero hay que reconocer que hizo algunas cosas maravillosas sí pausa es la mañana de Federico es radio bueno encarna ¿qué pasa en Teruel? madre mía madre mía es que entre el frío que ha hecho esta semana santa y espera que creo que nos espera una semanita fina en los montes universales alias el desierto helado o sea creo que todas desde este domingo hasta el domingo que viene no va a parar de nevar o sea que bueno pues es como no recordar el 80 aniversario de aquel invierno feroz de la batalla de Teruel sí señor que además bueno pues fue precisamente aquella noche vieja tremenda que parecía que entraban ya las las tropas de Franco y el frío las detuvo porque aquello fue una cosa de frío y se pudo todavía el ejército republicano que dirigía Vicente Bueno en resumen ¿qué es lo que podemos ver en Teruel? pues el transcurso no exclusivamente de lo que fue una batalla decisiva para el desarrollo de la guerra civil que fue la batalla de Teruel entre el 15 de diciembre y el y el 22 de febrero del 38 sino que podemos recorrer los dos años en realidad desde que desde que Teruel todavía existía es decir no estaba absolutamente aniquilado por los bombardeos etcétera desde ese momento hasta que llegan las tropas hasta Castellón prácticamente barracas Bueno es que el que conquista Teruel pues conquista el Mediterráneo esa es la clave por eso siempre en Teruel ha habido las grandes batallas para conquistar de los cartagineses la clave es conquistar eso es decir conquistas eso tienes el Mediterráneo y si no no tienes nada Claro y además será la manera de dividir la parte catalana de la parte valenciana que está la sede de la República Bueno pues esta batalla de Teruel y esta exposición por el 80 aniversario lo que nos hace es un recorrido también muy basado en la dimensión que tuvieron que tuvo esta batalla a nivel internacional como propaganda es decir fundamentalmente porque la ofensiva del ejército rojo ya con un aparato de propaganda enorme llevó allí a gente como Hemingway capa etc ha salido recientemente una publicación que se llama crónicas de fuego y nieve precisamente el autor Vicente Aupí estuvo en la inauguración junto con los herederos de aquellos que fotografiaron tanto por la parte de Franco con Campúa como por la parte republicana con Luis Vidal o con Capa o Bacle entonces es un recorrido cronológico en el que aparece mucho toda la todo lo como se reflejaba en fotografías y en la prensa en la prensa nacional pues vas viendo las portadas el socialista cuando piden que se evacue la vanguardia el ABC etc entonces te hace un recorrido también aprovechando eso porque se convirtió esa batalla también en un duelo tremendo incluso el New York Times tenía allí dos corresponsales uno en el la única capital que consiguió ganar la república recuperar la república y que luego perdió ninguna capital la consiguió ganar ni siquiera cuando al comienzo de la guerra no tenían nada la columna Durruti no consigue conquistar ni Huesca ni Zaragoza ni por supuesto Teruel y la única capital que conquistan es Teruel después de un cerco durísimo y después después de una batalla tremenda con la yo contaba la última carga de caballería en la que los caballos vencen a los tanques es la del coronel monasterio en la llanura de la alfambra y ganaron a los tanques soviéticos y fue clave ahí en la toma de Teruel pero aquello fue dos meses y medio de batalla de verdad casi no estallaba ninguna bala 20 bajo cero bueno y justamente el día de la noche vieja sí que celebre la aurora boreal que se decía ¿verdad? madre mía aquello justamente les cayó un obús a los corresponsales que iban por la parte del ejército de los nacionales les cayó un obús y mató a todos los corresponsales excepto al que era un espía King Filby allí en Caudet seguro que puso el obús él bueno King Filby que está enterrado al lado de Ramón Mercader en el cementerio de héroes de la Unión Soviética sí pues el único que se salvó qué miedo no no eso seguro que están muertos es una exposición que aparte de bueno que te impresiona impresiona porque es las docenas de miles de muertos que hay cómo queda la ciudad destruida y tan tan estudiado también acaba de salir otro libro de David Alegre Lorenz en la esfera de los libros también sobre la batalla de Teruel insistiendo pero es que siempre te llega a asombrar cuando ves hay detalles también muy muy jugosos en la exposición aparte de toda esta más más documental que es pues por ejemplo un rosario de los que se encontró pues allí en el en el seminario como las las cantimploras una una camilla porque hubo tantos heridos tantos muertos una camilla que todavía se ve ahí la mancha de la sangre los botiquines bueno es que hubo tanta gente y duró es que dos meses y medio de batalla de verdad o sea el cerco primero republicano que fue el cerco y medio luego el de Franco que dijo no no aquí poco a poco hasta tal los otros resistieron no podían perder la única capital que habían ganado yo cuento en el libro además en el libro del comunismo porque la llegué a conocer la monja de la que se enamora el campesino que es que está ahí hasta el final que encima es la que tendió en el parto de tu hermano o sea el mío o sea Sordolores que aún guapísima el campesino que es el que al final no 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 se escapó y salvó a casi toda su gente lo que pasa es que lo consideraron traidor porque lo quería fusilar Lister que era su enemigo y Carvillo bueno y entonces no lo fusilaron al final porque resulta que dos veces lo habían dado por muerto como era un héroe legendario y sin embargo es el único caso en el que no hay ningún caso de represión porque nos contó eso me lo contó a mí Sordolores que en paz descanse con Manolo Pizarro dice no no todas las mañanas venía ellos estaban más allá del viaducto donde es ahora la carretera de Valencia estaba ahí el campesino con sus tropas y bajaba donde estaba la monja que es en la maternidad o sea donde naciste tú allí y bajaba a ver qué necesitaba y entonces le contaba su vida no porque yo no soy mal o tal y cual nos contaba la monja que lo cuento en el libro que siempre rezó por él porque se portó muy bien con ellos ya procuró que no hubiera ni violaciones ni asaltos y tal y es verdad que en un cerco tan terrible como era aquel podía haber sido de una crueldad como otros sitios con menos motivo y sin embargo no porque el campesino se quedó prendado de esa mujer que te digo que era Bagarner o sea un bellezón que era monja en Valencia huyó y mira por donde la encuentra el campesino se quedó fascinante la belleza oye que la cuidó y todas las mañanas y que necesita hermana bueno vamos a tomar algo déjeme que le cuente mi vida y tal decía yo creo que en el fondo no era malo era bruto pero en el fondo era malo y siempre rezo por él fíjate eso es como esa película maravillosa de Audrey Hepburn que hacía de monjita pues eso pues eso pero está historia de una monja historia de una monja a mi me encantaba esa película pero imponente oye esta mujer que es oído de milagro en Valencia cuando están violando y matando a todas en las checas se salva en Teruel va la pillan en Teruel aparece el campesino que era como el monstruo y de pronto la bella y la bestia fíjate tú como son las cosas pero es así es que eso es real eso pasó son miles de historias y todas las familias de Teruel todos los pueblos tenemos ahí historias todos tenemos historias y la verdad es que es una una exposición que bueno que merece la pena visitar y que está siendo muy visitada muy visitada es en el museo de Teruel en el museo de Teruel que está ahí detrás de la catedral aunque lo vean con un con una con una lona encima está abierto no es que la hayan bombardeado es que le están arreglando la fachada también podrían haber puesto otra cosa pero pero bueno que también le pega mucho a la guerra sí que le pega mucho a la guerra podrían haber puesto una garita y entrar ahí entre unos sacos sí bueno pues ¿hasta qué fecha está? está hasta el 1 de mayo hasta el 1 de mayo muy bien o sea que acudiremos a verlo tenemos tiempo para a lo mejor luego la alargan un poquito o eso depende de cómo vaya pero pero sí han hecho ahí un un gran esfuerzo Anabel como siempre y el el comisario Alfonso Casas que tiene varias eh varios itinerarios también por los restos de la guerra civil bueno pues estupendo gracias encarna bueno hacemos una pausa y a ver sin violine porque quieras que no en fin que va a traer un amigo colaborador nuestro de Murcia unos bombones habrá que hacerle sonor luego llegan los remordimientos claro y qué pasa además de los noves anofre eso es una cosa seria ves sin violine qué más graso vamos sin violine y por lo menos nos quedamos tranquilos sí bueno quizá me pasé un poco los bombones pero me he tomado mis sin violines de todos los días un mundo natural eso es es la mañana de Federico bueno vamos a ver Barili a ver consentimiento 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 grandísima obra cosa vol dire pues esta es una obra que me recomendó Andrés Arconada que aquí le tenemos que está en el Teatro Valle Inclán de Madrid es una obra dirigida por Maui Mira una amiga y admirada y admiradora además de este programa y la verdad es que cada vez que en los últimos años bueno desde que Maui se ha puesto a dirigir cada vez que veo algo dirigido por ella me quedo completamente fascinada las cosas como son o sea ya me gustaba como actriz pues ahora me gusta aún más aún más como directora se trata de un texto de una autora inglesa que se llama Nina Rainer una autora británica que y esta es su último texto yo no la conocía tengo que decir que no la conocía es un texto pues moderno de los que hay ahora que te quedas verdaderamente maravillado porque es una mezcla ya perfecta entre el gran guión de cine y el gran libreto teatral es decir que se ve con esa facilidad con lo que uno ve una buena película y eso siempre es de agradecer pero al mismo tiempo tiene esa hondura teatral que hace que el teatro pues sea lo que es que es una en vivo que es una maravilla hablamos de un montaje con además grandes actores como son Candela Peña que es su segunda obra teatral porque Candela ha hecho como sabemos muchísimo cine muchísima televisión pero teatro se cenó el año pasado con una una comedia de Sesgay que era fantástica y ahora pues se mete en esta en esta obra Nieve de Medina otra grandísima actriz que yo la veo por ahí menos de lo que me gustaría Pérez Ponce David Lorente María Morales Jesús Noguero y Clara Sanchís hija de de Maui Mira que trabaja yo la vi lo sé lo sé que cosa cuando Maui era solamente la chica de la que se había enamorado su director que era Pepe Sánchez Inisterra y se había casado con ella y habían tenido y estaba Clarita está mal decirlo pero yo tenía Clarita en mis rodillas mientras tomaba el té con Maui y con Pepe bueno pues Clarita es una grandísima actriz grandísima y Maui era bueno tremendo y Pepe un extraordinario director y un grandísimo profesor y una gran persona 16 años en Teruel eso era la vida fina la vida fina es la que teníamos en Teruel 16 años tomando el té con Sánchez Inisterra con Maui y con Clarita enredando por ahí y encaramándose a los alumnos de San Pablo eso es la cultura eso es España bueno pues una familia de artistas pero de verdad y que se han mantenido en el escenario en todos los sentidos desde hace más de 16 años y de 36 también así es que bueno esta obra este texto habla de cuestiones extraordinariamente complicadas es decir de donde básicamente de donde está el bien y el mal que siempre algo que es la gran cuestión que cada vez que se aborda bueno pues esas fronteras entre lo que es inmoral lo que no es inmoral entre lo que uno piensa lo que uno no piensa lo que o entre el perdón el no perdón realmente se puede perdonar todo es eficaz el perdón bueno pues el mundo de los abogados las triquiñuelas para conseguir a lo mejor un juicio a favor cuando en realidad es culpable todas esas triquiñuelas legales que es lo que puede hacer un buen abogado para el mal puede hacer mucho daño claro para el mal y para el bien también que pasa cuando se viola una mujer dentro de un matrimonio hay consentimiento no hay consentimiento bueno cuando se viola una mujer que está borracha que pasa cuando se viola una mujer que está borracha por eso se llama consentimiento o sea que se tocan pero la verdad es que se tocan de un modo absolutamente certero porque no te da una respuesta porque a veces las cosas son muy ambiguas y ahí ahí radica el problema y a veces las relaciones entre hombres y mujeres también son muy ambiguas entonces te pasas toda la obra diciendo ¿qué opinión tengo yo de esto? es que a lo mejor no tengo una opinión formada es que no lo sé ¿no? entonces es realmente bueno pues encima una obra de teatro buena y que no te da la barrila moralina no, no, no no hay moralina ninguna lo cual se agradece muchísimo es un gran texto es un gran texto de estos que dices bueno Dios mío o sea cómo es la vida cómo es la vida de complicada ¿no? y qué hermosa es y al mismo tiempo qué brutal y qué violenta ¿no? dos horas cuarenta de función no os asustéis o sea realmente se queda uno clavado en la butaca que se dice a intermedio la propuesta de dirección de Maui es una propuesta absolutamente descarnada pero llena de todo lo que tiene que tener es decir de una emoción enorme y desde luego para yo os lo digo de verdad para todos aquellos que dicen o decís que no os gusta el teatro que os aburre que se os hace pesado y tal si queréis cambiar de opinión id a ver consentimiento en el teatro vallenclan porque es verdaderamente catártico el asunto y unos actores que están ahí de verdad y que es que les ves abajo de Maui es fantástico sí 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 la presencia de Nieve de Medina en la obra es de escalofrío es una cosa shakespeariana pero nadie puede llamarse Nieve de Medina eso es un haiku o sea no que Nieve de Medina pues es un haiku ya mismo porque es una actriz extraordinaria y todos Pera Ponce en fin Jesús Noguero grandísimo actor también todos todos solo falta Cristiano Ronaldo buenos días todavía no te has menudo menudo haiku eso fue una tanca creo que Buffon una tanca coreana se pasó un poco porque hay una imagen en la que se le ve como dándole se pasa de caballerosidad yo creo Buffon como que se pasa un pelín un pelín te acaban de meterse el 02 en casa y el reconocimiento no sé espérate un poco a pedirle la camiseta pero bueno en fin oye mira te das cuenta o sea el público de Turín la ciudad del diablo bueno nació Carla porque no hay por algo allí casi también Valeria porque no hay tedesco casi todos pero Turín la ciudad del diablo que se ponen a aplaudir hasta entonces estaban rugiendo comportándose horriblemente como verdaderos tifosos contra el Madrid y cuando mete ese golazo el mejor de la historia de la Copa de Europa el público se pone a aplaudir y Ronaldo agradecido casi llora y les da las gracias se vieron se vieron tantas cosas nuevas que bonito pero cuánto vais a estar hablando del gol esta mañana Georgina se ha añadido a la marcha por la prisión permanente revisable la de Jaca sí señor apoyar a la madre de Diana Kerr ajá estamos fuera de tiempo un partido que haya que ver Juanma no pero si es que realmente la liga está aquí he venido a hablar de mi libro y mi libro es el gol del otro día y bueno y quien quiera ver el domingo el derbi que es un derbi absolutamente descafeinado pues que bien oye hay que vamos a ver quiero decir hay que regar el césped hay que abrir el estadio hay que dar la luz bueno pues ya que estamos pues vamos a intentar ganar claro eso es pero que bueno en fin el seguirá saldrá de ese partido el Atleti por encima del Madrid el Madrid seguirá tercero o quien sabes incluso cuarto dependiendo que ganen el Atleti porque si no tiene un grave problema tiene un gato o a llantas por ahí tiene un gato que no se despega porque está ayer el Atleti 2-0 ante el Sporting de Portugal y el gato sorteo sorteo de semifinales de Champions el viernes que viene ya ya resolvemos ya ya queremos ya ver esto bueno pues nada vamos a las noticias y luego no olviden que a la una un rector de una universidad española hará el ridículo como nunca lo ha hecho nadie desde adiós mister chip nunca se ha hecho tanto el lelo en una universidad española no se lo pierda no se lo pierda no se lo pierda no se lo pierda bien Gracias por ver el video.